Tres horas con 52 minutos, retornamos con las informaciones y vamos a mostrarle la agenda que tendrá el presidente Evo Morales en Surinam y también en Rusia. Hacia la ciudad de Paramaribo en Surinam, para el día de mañana a primera hora poder participar de la reunión bilateral entre el presidente Buterse de Surinam y el presidente Evo Morales para firmar importantes acuerdos, pero además para poder conversar temas relacionados a la integración regional, temas relacionados a los temas multilaterales que son de interés para ambos presidentes y para nuestros países. Posteriormente, el día de mañana, alrededor del mediodía, el presidente se trasladará desde Paramaribo hasta Moscú para participar en una reunión bilateral a invitación del presidente Vladimir Putin, con quien también se van a firmar importantes acuerdos, se van a desarrollar diferentes actividades y pues nos interesa avanzar también en los temas de desarrollo multilateral en los cuales participamos ambos países.